Real Club Náutico de Barcelona, con toda la movida de la Copa América, por ahí se ve, luego lo grabaré mejor, un casco que tienen ahí de la Lingui, que supongo que será uno de exhibición, porque los barcos no sé si estarán hoy navegando, entrenando o tal, esto es toda la parte del Puerto Viejo de Barcelona, está Alex Pella aquí en esta habitación, va a dar una rueda de prensa porque acaba de batir el récord de dar la vuelta a la península ibérica, ahí está. Entonces, Alex Pella, comentando primeras impresiones en tierra, rueda de prensa, y ha llegado con un catamarán, un maxi catamarán, al sitio donde está el vértice de la innovación, con barcos que vuelan, velas rígidas, Copa América, a ver cómo negociamos todo esto. Hola. Bueno, buenos días a todos, gracias por venir, y en nombre del Real Club Náutico de Barcelona, me gustaría dar la bienvenida a Alex y a su tripulación, pues esta granja está conseguida, es un orgullo para el club, porque Alex es socio de honor del club, pues que vengas, y que hayas decidido acabar aquí en el club, con lo cual muy agradecidos, y animarte a seguir haciendo lo que estás haciendo, y es hacer divulgación de la vela, batir récords, generar expectativa y generar ilusión, porque al final para muchos de nosotros eres un ídolo, y seguro que has inspirado a mucha gente a navegar, y lo seguirás haciendo con todo lo que estás haciendo, y animo a todos los que estamos aquí a darlo a conocer, sobre todo a los medios, tenemos un navegante de talla mundial, y creo que no tiene el reconocimiento que debería tener, y creo que es, nos rea de todos, pues dárselo. Entonces, yo pido un fuerte aplauso para él, su tripulación, y ahora que empieza el desafío, porque esto ha sido una parte del desafío, pues que vaya muy bien, y que tienes aquí tu casa, y te cuidaremos en todo lo que necesitas. Muchas gracias Pablo, la verdad que desde el día, yo un día digo, me siento como en casa, todo el mundo, es que estás en casa, o sea que digo, muchas gracias, es muy súper a gusto, ha sido muy emocionante venir aquí y poner el barco ahí, y además, como es un barco, un barco para tu espacio, no es fácil. Bueno, concha, la época estima, el que eres es muy, la verdad es que se ha encantado por poder hacer esto, y nada, muy feliz. No sé cómo lo queréis hacer, si es que me voy a hacer una ronda de preguntas. ¿Quieres que cuente un poco? Si ya sabéis todo. Bueno, pues este es el, que viene para nosotros, está el recorrido de España, es ya una prueba un poco mayor, es una, que también pasamos en el proyecto, en el que no pudimos navegar mucho, y tiene un poco de promoción, en invierno hicimos un refit, una remodelación del barco, con un gran trabajo, por parte de nuestro equipo, casi todos los trabajos tienen un 80% interno, y que con unas, bueno, unas opciones, que están volviendo al barco en su convención de ir feliz. Y esta vuelta a España, era nuestra primera gran prueba, técnica y deportiva, para saber si estábamos bien o no. Ese resultado ha sido muy bueno, se ha visto en el trono, y luego nosotros en el día a día, lo que hemos vivido, nos hemos super contentos, porque casi nos aceptaban en casi todas las opciones que hemos tomado, en todo, en velas, en crónica, esto es un poco la parte técnica, que nos es como aguría para nosotros, pero a nosotros es muy importante, para sentirnos luego cómodos. Luego, otra cosa también, es que mi idea era hacer una prueba a nivel deportivo, con ensayar esa circulación, para la vuelta al mundo. Como sabéis, este es un proyecto que va, es un proyecto que, digamos que utilizamos la herramienta de la ceánica, para lanzar un mensaje detrás, y que va más allá de la vela. Entonces, para ello también, esta vez hemos probado, también con toda la circulación que ya conocéis, a Lu, a Alejandro, a Alberto, a Pilar, que se marcha ayer, a Pablo, que no ha podido venir, que ha venido David, el honor David, que es su sitio de Pablo, y a Manuel, uno de los trabajos que nos ha tenido en el tema de comunicación, por lo cual, es la verdad que hayas tenido hoy, y también, estamos conectados en directo con la antena de satélite, y hemos enviado muchas descubras de esos vídeos que hayáis visto, de esos que hayáis visto, era en directo por las redes, y el vídeo trajo muy, muy, una otra prueba para nosotros también, que ha funcionado súper bien. O sea, que realmente resultó muy bueno, ahora hacemos un poco, en verano aprovechamos el proyecto, para hacer algunas acciones en las islas, a visitar amigos, gente que viene a reunirnos con nosotros, dar a parte del proyecto, y en noviembre, hacemos el récord de la cruz del Atlántico, la punta de descubrimiento, que va a ser una escala mayor en dificultad, y nos sirve a nosotros de igual, en la parte técnica y deportiva, seguir con esto, y en la comunicación también, incorporaremos el juego virtual, la gente también puede jugar con nosotros, regatear con nosotros desde casa, desde la cocina, desde el metro, desde el taxi, desde lo que sea, que es muy bonito, y esto lo haremos en noviembre. Ese récord ya hay un listón más alto, el que hacemos ahora, el récord era un barco pequeño, los hermanos de la pedagogía, que son fantásticos, con un barco más pequeño, entonces, realmente no era una referencia para nosotros, con todo el caribe, porque son grandísimos navegantes, pues ahí vamos a ir completando el recorrido, lo hacíamos. Lo que sí que ahora, con nosotros por este crono, hemos puesto un listón muy alto, que puede ser muy apetecible, para grandes equipos, eso lo tengo, de hecho he recibido muchas llamadas de fuera, que me han dicho, wow, qué pasa, qué guapo esto que habéis hecho, ¿no? y nosotros para el récord del Atlántico, nos viene nuestro próximo gran reto ahora, tenemos un listón, que es un barco ya más potente, un buen casco, el MAFE, con una gran marca detrás, con equipazos, unos pies buenísimos, y bueno, creo que el listón, que ahora estoy cansado, me confundo, es el 9, el 11 día, salen 17 minutos de media, con lo cual ya la media salta, y se va a ser más eficiente para nosotros, y no es por eso de ello preparar esto, y con mira, simplemente, algo tan nudo, que deberías estar listos, el 1 de noviembre del 25, o sea, tenemos un año ahora, un año y medio, que sabemos que va a pasar volando, porque en otras semanas, es muy intenso, nos va muy rápida, pero que estamos en una evolución muy buena, o sea, de igual, todos súper contentos, y un saludo de Dios, espero que sea así. Si queréis, hacemos las preguntas, ¿no lo ves de Siderio? Sí, quería también hacer alguna pregunta. ¿Sabes algo que me hacía? ¿Nico? Sí, quería hacer un problema, para que yo lo sella un favor. Gracias, bueno, enhorabuena, por el récord. Quería que nos copia, es un poco, si la manera de navegar, con la circulación, ya estáis, o estáis en los puestos que vais a tener, cuando hagáis el reto del cano, y si estáis, ya digamos que, en formato pequeñito, pero haciendo las cosas, para luego, un formato grande. Y si me dices que hace cada uno, bueno. Exacto, eso es. Entonces, como funcionamos en el barco, vamos a siete tripulantes, contando que este barco, de origen, iba en 14, o sea, hemos partido la circulación por la mitad, eso no os pico, igual es un poco duro, pero por experiencia, sé que los grandes problemas, estos grandes retos, la verdad es que son 100 días, los grandes problemas, lo que viene por lo malo, o sea, la técnica, tan tienes un malón, la acabas resolviendo, algo de metro, tienes guías, lo pasas un poco, carotas, lo acabas pasando, pero tienes un problema interno, eso es muchísimo más complicado, de gestionar. Y luego también, por la duración del recorrido, creo que es importante tener espacio, es un espacio reducido, tener más espacio, que la conveniencia sea más fácil. Entonces yo partí, yo soy de tripulación reducida, se han hecho muchas solitarias, los dos de tripulación reducida, los primeros de escuela, entonces la partimos por unidad, de estos siete, tenemos cinco tripulantes puros, que son los que llevan el barco, que funcionan con una rueda, en esa rueda hacen, tres horas de litera, de descanso, o pasan a una situación que se llama stand-by, que es listos para sacarlos para fuera, y fuera van dos llevando el barco, uno que está en timonel, que está con todos los datos, y un asistente de este timonel, y entre ellos también el rueda, hacen pequeños cambios para ir frescos. O sea, van, repito, dos personas en cubierta, un stand-by, y dos en las entidades, dos completamente off, en el coma, digamos, cargando baterías, y eso va 24 horas sin parada. Y luego, fuera de guardia, vamos Manuel, porque es nuestro reportero cocinero, que esto tiene un papel clave, yo digo, aquí el jefe siempre, en todos los barcos, es el cocinero. O sea, enseguida Manuel le ha cogido ladones, y yo, porque tengo que tener una visión general, me ocupo más de la mesa de cartas, tengo una información que tiene fuera meteorológica, y hago las trayectorias, y afuera son las decisiones. Entonces, tenemos que estar fuera de ese sistema. Y ese es como funcionamos. Y luego hacemos un funcionamiento también, en situaciones clásicas, por ejemplo, hay un cambio, que vamos a hacer un cambio rápido, pues cada uno tiene sus puestos. Entonces, funcionamos de prueba para atrás, Alejandro, que estaba fuertísimo, hace la prueba. Más atrás, en el centro del barco, que es el piano, que es donde llegan todos los campos, está Alberto, que tiene una visión general del barco, y yo a todos los mandos. Y luego, cerca yo me quedé en la rueda para poder verlo, y luego a Dalú, en los witches, donde se manejan los witches principales, y Pablo Santuri, en este caso David, también está al lado de Dalú, con el carro mayor, la mayor que es la rueda principal. Y entonces, ¿qué hacemos? ¡BAM! Pero sabemos, automáticamente, en poco tiempo, ya nos hemos colocado todos, cuando hay algo, ya no hay. Una cosa buena, que tiene esta articulación, es que casi faltan las patas de la cara. Y funciona mucho, el barco es muy grande, entonces funciona mucho por gestos, y cuando hay algo, la gente ya sabe el proceso. Puede ser que hay alguna cosa, que no se puede funcionar, de espadas, ¡EH! ¡PAM! De espadas, miramos, y ahí se actúa. Pero casi funcionamos sin hablar. Es un poco fuera de él, pero me llama la atención que habéis llegado a Barcelona y está aquí, bueno, está ahí el casco de Dani, que es otra cosa, ¿no? O sea, venís de la vela oceánica, con este catamarán, que es un barco antiguo, y venís, digamos, a la vanguardia total, con la Copa América, ya gestándose aquí, que no más estaban en batalla ya. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esta llegada a Puerto, con esos cascos ahí tan raros, con los foils, las velas rígidas? Bueno, tengo, estoy muy dividido, tengo varias cosas a la vez. Primero, y en la llegada a Barcelona, yo soy barcionés, yo empecé a navegar aquí, en este delante, cuando no estábamos armando, y parece que en el barco, el barco marítimo lo teníamos, en el muelle principal del marítimo, y de cual, bueno, tenemos grandes recuerdos, y han salido grandes navegantes que están en la Copa América también, en Joan Vila y Rodelín, más mayores que yo, pero está, nuestros padres tenían el barco en el mismo pantalán, o sea, no estaba aquí, no estaba a base de mano de mano, hacíamos, voy a decir, los últimos en la sala de enfrente, pero para mí, esto son muchos recuerdos, podéis imaginar, ¿no? Y llegar aquí, con la Copa América aquí, claro, para mí es un shock, porque esto es inimaginable, ¿no? Es una cosa que dice, guau, ¿qué es esto? Y nosotros, este proyecto, no tiene nada que ver, o sea, eso es previamente desvela, solo ayer, hemos tenido la visita de muchos amigos y compañeros que cuando han visto el barco han venido, que hay muchas llamadas internacionales, guiris, nacionales, franceses, que van a pasar por el barco, porque conocen el barco, es un barco que tiene 15 años, una gran historia, nos conocen, sobre todo a la luz, a mí, a los chicos también, pero claro, esto es muy bonito, ¿no? Pero nosotros, muy diferente, esto es, Copa América es un evento mayor, un evento mundial, ya lo veis, con mucha potencia, creo que el mensaje, es un mensaje mucho de tecnología, por supuesto, tecnología adaptada a las nuevas energías, ¿no? el viento y todo esto, y nuestra gran historia es una historia global, porque nuestro campo de gatas es el planeta, cortamos la historia de reciclaje, de recuperar un objeto que tenía 25 años, y volvemos a dar tolador para un récord de máximo nivel, nosotros no vamos con la guitarra y cantando banderas, ¿no? Vamos, la propia vuelta a España es esto, pero el recorrido de la vuelta al mundo es una cosa seria, no se ha hecho antes esto, hay un récord por el sur con un barco de aluminio, un tanque, pero el multicasco no se ha hecho antes, como sabéis, hice un intento hace dos años que no me ha hecho bien, entendí muchas cosas, me motivó para decir, no, esto lo vamos a hacer, la gente es de aquí, y luego también contamos, el intento aprovechando las circunstancias, el quinto centenario es la primera vuelta al mundo, y es una conmemoración que aquí ha pasado, entre ponidas desapercibidas, también, porque fue incluso con el periodo COVID, pero digo, ya hay una oportunidad muy buena para contar una historia, de verdad, no el tema marítimo, o a veces el quinto centenario se vincula mucho a una escuela o a la armada, que está muy bien, pero entonces, bueno, lo que quiero contar es que esa primera vuelta al mundo realmente cambió esto de la humanidad, eso es un hecho, porque sí, porque era, ya nos dimos cuenta que todos estamos atrapados desde el planeta, y el mensaje es, no, en este modo de actuación que tenemos enseñado sobre el planeta, así no llegamos, y eso lo voy a contar muy mal, y lo tiene clarísimo, así que realmente son proyectos de vela que funcionan en el mar con las mismas energías, pero con dos mensajes quizás diferentes, pero bueno, en lo personal, me hace, cuando he llegado aquí, que no es un impacto, que os voy a contar, y bueno, la verdad, el COVID tiene gran parte de culpa, lo sabéis, por el tema de la Comerica, con la familia PUS, con todo el apoyo que han recibido, o sea, que han referido, porque es una pasada, ¿no? Yo tengo una pregunta, Alex, si me permites, es, viendo todo tu trayectoria profesional y todo lo que has hecho por la vela, ¿qué crees que deberíamos hacer o que crees que hace falta para que haya más gente con esa pasión, con esa ilusión, con ese entusiasmo, y que, o cómo ves tú el futuro de la vela más social, y la visada o más, ¿qué crees que deberíamos hacer para impulsar este deporte? Esta es también la eterna pregunta que se me hace. Te lo agradezco, pero no, es difícil contestarlo en poco tiempo. A ver, igual el realismo que debas un poquito de España no es un país marino, o sea, esto es cierto que comparas con otros, ¿no? No hay un sentimiento de que ir hacia el mar, en el caso de las sociedades actuales modernas y tal, de este nivel de calidad de vida como hobby, digamos. Fíjate, yo cuando era niño que vivía en Barcelona, en mi casa en mi colegio había más gente que esquiaba y era el único que navegaba. Yo no tengo cultura de esquí, no tengo nada de esquí, pero me chocaba, y si a ti no cae una gota de nieve, hay que hacer y tanto, o sea, y era así, no. Entonces, claro, hay un tema cultural, divulgativo, y también de muchas trabas administrativas. Tú eres armador, yo soy armador, y sabemos lo que es el armador en nuestro país, es complicado, complicado, caro, o sea, son muchas cosas. Entonces, claro, si lo comparas, yo he hecho mi carrera en la Bretaña Francesa, es otro mundo, desde la vela I, el mar entró en la sociedad y hubo un programa de Estado para dar salida a la gente después de las guerras mundiales. Claro, gran acceso público al mar, por ejemplo, aquí estamos en un club, que es una pasada, me siento superpuesto, eso es un socio o no, pero no todo el mundo tiene esa decisión al mar, eso lo sabemos todos. Claro, el tema es la decisividad, que además, se ha compregado muchísimo, por toda la presión de Guillén, que tenemos en el frente de la vida del año, ¿qué pasa de esto? Y todos son apartamentos, ¿y cómo hacemos ahora? Pasa que los apartamentos ya hacen acceso público. Pero fíjate que ahora, la salida natural es por las playas, y un día de viento, tienes kites, paddels, windsurf. Es que, claro, la náutica, no solo la pesa vela, es un sector muy alierto, una persona que va a una moto de agua, o que va en un paddel, o que va en un parque de vela, o que sale a pescar, es náutica. Y eso es lo que hay que entender. Creo que antes de vela, hay que hablar de cultura de mar. ¿Me explico? Y dentro de esa cultura de mar, integrar el tema de la sostenibilidad. Decir, oye, pues sí, pues no. Yo sin ser especialista, en realidad, claro, porque nosotros cuando hacíamos cursos con mis padres, en Cuba, en el mes cuatro, los seis, lo pasábamos, el teléfono de las radiales, pues lo que había. Pero claro, el agua era la que había, se te acababa, se te había acabado. Entonces, yo sin quererlo, he tenido esta educación a través de los barcos a vela. Y creo que esto es muy importante. O sea que, bueno, me arregué mucho que no he dado ninguna pista. Pero claro, de golpe no puede llegar esto. No, es un tema de cultura, la administración tiene que entender esto, también, para cambiar el modelo de turismo del índole al que tenemos, que es mucho de cervecita y pescadito. Y en cambio, a buscarse, hay otro turismo que quizás sea la opción, como estamos viendo ahora, a donde hay que ir. Tuvimos mucho más, ¿lo ves? Yo comparo con el mundo de la montaña, el senderismo. ¿Qué es mejor? ¿El turismo que tenemos en la playa o el senderismo? El de calidad, el cual, que deja más dinero. Entonces ahí, claro, ni estoy en el mundo de la política, ni esto, pero sí que me llama mucha gente, desde dirección general, me encanta, me ha dado charlas, ver cómo lo veo, me ha dado opinión. Y evidentemente, el modelo que tenemos es el de ladrillo en la playa y eso son muchas trabas. Ha traído muchos, ¿verdad? Pero quizás tenemos que dar otra cosa. Y la lápida tiene un gran papel ahí. Bueno, no sé si era una solución, pero... ¿Qué tal, Alex? Después de esta ruta a España, ¿el barco ya lo tienes preparado o tienes todavía bastante recorrido para mejorarlo, si hay que mejorarlo técnicamente o para la ruta de descubrimiento das más o menos por preparado el barco? ¿Queda mucho o no? El barco es un tema... Sí, sí, no, obviamente. Es una gran suerte de contar con la Lu, que es un gran compañero que tenemos en la lista, que tenemos las cosas que no olvido hacer y tal y entendemos muy bien la evolución del barco. El barco va con el proyecto. Yo, de verdad, mismo no tengo todos los fondos para ir a Volta al Mundo. Estamos arrancando, tenemos un presupuesto de entrenamiento, estamos haciendo cosas increíbles con los medios que tenemos, estamos súper contentos, felices, o sea, todo va bien, no estoy llorando, etcétera, todo va en la línea como creo que debe de ir. El barco, en la parte técnica, que va a obtener una evolución, es como un bebé, como un niño que va agrediendo. Hay que ir adaptándolo. Ya venimos a hacer un refit muy bordo este invierno, que hemos puesto el barco como no hay visto y con los datos, cuatro días la vuelta a España no está mal, está muy bien. Y ahora tenemos otra evolución para la transa, complementamos el barco que venimos con un poco técnico en una parte que tengo en hidráulica, en los dulces, que esto lo tenemos que ir sacando para la homologación del récord a Volta al Mundo. Hay otras emisiones. Recuperamos un contágeno de material que estaba en el barco, salieron unas hollitas ahí, porque claro, nosotros estos barcos tienen 25 años que hemos recuperado. Y luego, las velas que tenemos son recuperadas de otro barco, que nos regalaron dos contágenos de velas que hemos modificado. Esto, a nivel, la historia de la monta que tenemos que presentar es un barco que tiene 25 años y unas colas y unas velas de carbón que tenían dos años de uso y se van a la basura. Solo la destrucción de esto en huella de carbono y el dinero que es. Por otro lado, lo que tenemos aquí. Es fantástico. Y aparte, te digo otra cosa, nosotros, Marín, ahora, el proyecto, pero también con nuestra economía. Yo tengo que hacer un juego de las del barco. Yo lo soy de la coagulina, pero estamos muy lejos. Los presupuestos que manejamos son mucho más racionales, pero esto es muy racionales, tamaño al tamaño del desafío. Y, evidentemente, vamos encrechendo con esto. Si tenemos una serie de modificaciones, hacemos un parón en septiembre, hacemos unas acciones con el barco en Baleares, en septiembre paramos y ya preparamos la transa. Y todo esto es técnica, parte deportiva, de ver que todo funciona, y algunos cambios. Y en esta vuelta a España hemos aprendido muchísimo, tanto de lo deportivo como de lo técnico. Va, me encrechendo esto. Y luego, para acabar, tú dices, la verdad es que estamos muy contentos estímiles entre nosotros y luego con todo el tema de comunicación. Yo, ahora estoy cansado porque llegamos a una mala hora y no he parado de contestar que van a ser muchos medios. Es el primer primer ejercicio, ¿no? Yo estoy convencido, hablando de lo que me ha dado cuenta otra pregunta antes, porque lo he vivido. Y he vivido un tipo de vela que va dirigida al gran público. Es una carrera hecho así. Yo de patrocinadores teníamos marcas de coliflores. Yo teníamos, a mí hay grandes patrocinadores, bancos, casas y oradoras, pero yo navegaba con la mayoría de patatas y coliflores. ¿Y cómo puede ser? Porque sí, porque eso va de distribuidor-consumidor. Y entonces, mi idea es esta, es hacer de esto gran público. Yo, la consideración que tengo en mi país cuando he pasado antes, esto no se ha hecho antes. O sea, tengo toda la pista, tengo el campo abierto por delante. Y lo vamos a hacer porque no se espera como lo van a contar. Eso es fundamental. Muchas gracias. Hace 500 años había algo que la gente sabía que era inevitable, pero que parecía impensable, que es cómo el mundo se va a interconectar, a través de rutas comerciales, de rutas culturales. Ahí empezó la globalización. A veces fuimos a los restaurantes japonés, el tempura es un percaíto, felito. en la cocina asiática no había especias, llegan de México, no le daban de Manila, ¿no? Llegó la globalización, llega así. Era algo impensable que iba a ocurrir, pero inevitable. Y ahora estamos en un momento en el antropoceno en el que hemos transformado el mundo y lo estamos haciendo de una forma clara cristiana que o eso nos transforma a nosotros o vamos a estar en serie de dificultades. Entonces, es algo inevitable. Vivimos en una isla, en una isla, en un espacio, tenemos que analizarlo. No sabemos cómo, nos abrúen, nos causan hasta ansiedad, pero es inevitable. Es inevitable hacer. Y este mensaje del que yo miro a esta vuelta al mundo, la idea de darle la vuelta al mundo, es el aumento de política. Y ante estos retos que parecen imposibles, está la respuesta del liderazgo. Y algo que mostró Juan Sergio Alcán. Cuando él decide, porque Magallanes quería volver por la misma ruta, él decía, vamos a dar la vuelta al mundo. No se ha hecho esto. Lo vamos a hacer. Y la humanidad nunca ha hecho esto. No sabemos lo que es una economía regenerativa, pero es una economía degenerativa. Sabemos lo que es una economía curricular, que es una economía lineal que extrae, fabrica, tira, extrae, fabrica, tira. ¿Qué lo habéis visto? Qué bonito es. Tú no te pones al agua y creéis. Plástico, flotando en el mar. En nuestro cuerpo también. Ingerimos, inhalamos, microplásticos todos los días. El equivalente a una tragedia de crédito cada semana, de media la persona. Ese es el mundo en el que estamos. Es duro, es la realidad, pero se puede cambiar. Se puede cambiar. Es el mensaje también poderoso. Se puede hacer. Se puede tomar un barco que estaba desechado, que tenía 25 años y se le puede convertir en esta magnífica máquina de batir récords. Ahora. Y se puede. Dar la vuelta al mundo a regresar. en el mundo. Luego, para mí, también, tenemos una cosa en común. Alex y yo, Alex se ha salido fuera de España y se le ha visto allí como líder. Se le ha reconocido. Y ha vuelto aquí para aportar aquí. Y yo también preparo de volver a España. Esto es una carrera larga en el centro cuando me llaman. Y es que se puede. Aquí en España hay talento, hay creatividad, hay pasión. Cuando hay cosas difíciles en la historia, los españoles son los que lo han resultado. Gracias. Dinos un poco o concreta, si puedes, si se puede, el mensaje que, gracias, que me han flipado la economía degenerativa y regenerativa, pero concreta un poquito el mensaje en esta expedición de qué es lo regenerativo que le vais a contar al mundo. Aparte de ir con un barco que ya en sí mismo es algo que viene regenerando. No basta con hacer menos daño. Hay que regenerar. Hay que tener una alianza radical con los sistemas vivos que son los que están permitiendo nuestra existencia. Tenemos que tener aquí todos el logo del planeta porque es de verdad que están subvencionando todo. Todas tus actividades, nuestras actividades, todas las empresas, la Copa América, todo está subvencionado por la naturaleza, por los servicios de ecosistemas. Una de cada dos bocanadas de aire que estamos tomando viene el fitoplasto en Marilio. No le reconocemos. No llevamos el logo. Estamos en una interdependencia y una alianza total con los sistemas vivos y eso es un cambio de mentalidad. Entonces no se trata de hacer cosas nuevas, pensar cosas nuevas, se trata de pensar y hacer todo de modo distinto para reconocer que estamos en esa relación. Y hay que poner a nuestros aliados, los sistemas vivos, los que somos parte, delante. Eso es una economía regenerativa, eso es un mundo regenerativo al que tenemos que ir. Bravo. Dinos qué les has cocinado, que te han puesto... La receta era muy sencilla. Empezó con lo que había la idea que se las tropeaba. Ese fue el primer día. Y a raíz de ese tiempo que tenía cuando vimos al presidente del club de Bilbao cuando yo que llegábamos tan rápido y dios habrán sobrado las producciones y me dios no, el problema es que no las hemos comido todos. Es la primera vez que haciendo glaciánica cogemos peso. Creo que espero no vaya a ser así porque así vamos a ver que hay una vuelta a España gastronómica. Y lo último, ¿qué agua usas para cocinar? Agua del mar potabilizada. Tienes una potabilizada. Pero eso aprendió de Alex que un chorrito de agua de mar le da un toque increíble que le hizo sus ventajas a la feia con agua de mar. ¿De ahí es el primer secreto que me llevo la pata? No, no, no. Y en este secreto tiene que ir a buscarlo. Claro, es el agua de mar oceánica. Pero el tema del agua por ejemplo voy a contar en todo el recorrido a la vuelta del mundo somos autosuficientes a nivel el tema de la comida es un tema súper importante porque no nos abastecimos durante el recorrido y el tema del agua bueno, el agua es, a eso lo explico bien. El barco se mueve con energías las que harían de la que se dan en la venta el viento la fuerza del mar y las olas y luego para encargar todos los sistemas tenemos unos eólicos y unos paredes solares en los cuales ahí funcionamos tenemos que funcionar la pautiva y ahora que desalamos el agua el agua que desalamos con la máquina de la cual generamos nuestra propia marina o sea una vez marinas muchas marinas tienen toda esa energía del mar vuelan con el viento algunas vuelan 500 kilómetros al día es decir la situación de organización de la acuadera pero los albatros por ejemplo pueden ir desde la torre de Midway a Japón a México a comer y beben agua manina y intentan salir de con la nariz entonces no podemos hacer eso pero con la tecnología si podemos imitar la naturaleza que es la gran fonte de salir más al centro más al centro y se incorpora Natalia fenomenal me flipaste este tío me flipa este tío me flipa este proyecto tenéis varios vídeos con entrevistas largas a Alex que os dejo aquí en link y joder qué bonito qué bonito que se esté haciendo esto gracias 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 gracias